Música Queridos amigos, la cifra de contagios que nos dio el Ministerio de Salud en la tarde de ayer es sencillamente calamitosa no es una calificación caprichosa ni queremos hacer con esto crítica ninguna son los hechos y los hechos son tosudos como dicen los pensadores franceses los hechos son tosudos no se dejan sobornar más de 8000 contagios en un día son una calamidad y más de 200 muertos son otra calamidad Sergio Gela ha dicho varias veces que es como si se cayera un gran avión en la mitad del océano el escándalo en el mundo pues bien, esto es lo que está ocurriendo día por día en Colombia en Colombia conclusión no nos está yendo bien quisiéramos que lo de ayer fuera un accidente en el camino y que hoy tuviéramos una cifra muy distinta a la baja pero nos tememos que no nos tememos que esto está subiendo que las unidades médicas de cuidados intensivos están siendo copadas que no hay médicos para tanta emergencia y que lo que puede venir es una calamidad sin precedentes si esto sigue a este ritmo porque de un día para otro subimos en 2000 contagiados sencillamente una barbaridad no nos está yendo bien pero al mismo tiempo tenemos que enfrentar otra realidad muy compleja y es que por dedicarnos enteramente a enfrentar el coronavirus estamos abandonando otros frentes de la vida del país que no se pueden dejar a un lado ¿qué tal el problema de la seguridad? ¿y el problema del orden público? aquí aparece un nuncio apostólico que es un embajador interviniendo groseramente en los asuntos del Estado y no hay un Estado que le replique y que le diga señor nuncio con todo respeto por su investidura como arzobispo le queremos decir que usted no puede intervenir en los asuntos políticos del país no puede hacerlo pues bien él interviene y lo que tenemos es un ELN cada vez más agresivo cada vez con mayor capacidad de hacer daño con unas cifras dramáticas en materia por ejemplo de explosivos que le quitan la vida o que reducen a una situación de invalidez dramática por lo menos a 5 colombianos cada semana ¿qué tal la cifra? seguimos siempre pendientes de cuál es la próxima voladura de los horreductos seguimos siempre pendientes de los desplazamientos de los ataques ayer nos decía un representante a la cámara por el valle del cauca y el centro democrático que las invasiones a las fincas los ataques violentos a las fincas del sur del valle del cauca o del norte del cauca son continuas y gravísimas que las fincas las están invadiendo que a los trabajadores los están golpeando que están destruyendo los cultivos eso nos lo decía el representante Cristian Garcés y no ha habido nadie que tenga el atrevimiento porque no puede tenerlo de contradecirlo o de rectificarlo la situación de orden público es dramático nos mostraban por ejemplo lo que fue alguna vez el río Nechí nos lo mostraban hace unas cuantas horas esto es un drama y uno se pregunta ¿y dónde estaba la fuerza aérea? ¿y dónde estaban las tropas? ¿y dónde estaba el ministerio de defensa que permitió que ocurriera semejante desastre? no es sino ver aquello para darse cuenta que nos están robando el país no lo están acabando el señor gobernador del Meta denuncia nada menos que 200.000 hectáreas de bosque arrasadas para sembrar coca 200.000 hectáreas hay muchas personas que no tienen muy en mente este tema de las superficies 200.000 hectáreas es una superficie gigantesca enorme enorme las hemos perdido nadie protestó no había ejército no había tropas no había policía no había autoridad que impidiera semejante atrocidad estamos haciendo lo suficiente para impedir que esto siga ocurriendo estos salvajes le están pagando a los campesinos porque les dan plata y si no les dan plomo para que destruyan por lo menos dos hectáreas de bosque por día esto es una calamidad cada campesino haciendo esto todos los días esto es una barbaridad el orden público anda manga por hombro y mientras tanto no fumigamos con glifosato nos da miedo nos llenamos de miedo de la corte constitucional de los jueces de tutela y no tenemos el coraje de decir al diablo esto es un problema de supervivencia del país y vamos a acabar con los cultivos de coca cueste lo que cueste bueno nos falta pues esa dosis de coraje sea por lo uno sea por lo otro seguimos con los desplazamientos los reclutamientos de niños los asesinatos de los que llaman líderes sociales las calamidades de orden público en todas las regiones del país y eso es lo que está pasando mientras nos ocupamos exclusivamente del coronavirus y la situación económica es de un grado de dificultad gigantesco el ministro de hacienda nos dice que él calcula que el 33% de las empresas colombianas no sobrevivan al coronavirus a esta crisis 33% la tercera parte de las empresas colombianas que tenemos un endeudamiento que empezaba en el coronavirus con el 50% sobre el producto interno bruto y vamos para el 65% otra calamidad enorme cae entonces la productividad del país se dispara el endeudamiento y las empresas no van a sobrevivir ¿cómo va a ser la cartera de los bancos cuando esto termine? y esto lo sabremos ya ahora en agosto estamos a las puertas de agosto y ya están terminando porque se agotan los plazos que se le dieron a las empresas para que no pagaran capital ni intereses y para tenderles una mano ¿qué va a pasar después? ¿cuál es la cifra? ¿cuál es la realidad económica? en una palabra queridos amigos estamos dedicados por entero al coronavirus en los que nos está yendo muy mal y estamos abandonando otros frentes de las preocupaciones nacionales en las que nos puede ir válganos Dios mucho peor ¿cuál es la cifra? Gracias por ver el video.